Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, viven reggaetón Del dedo, sienta la presión Y la baila está sola, como grande mueve la cola La dente aquí la abuela con rola, la ni sin miedo rompe la consola La pistola, chambonea, ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, viven reggaetón Del dedo, sienta la presión Valdemar, 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 valdemar Valdemar, valdemar Déjala, no me arras fuego Delala, se soltó el pelo Mangala, se rompió el traje Delolala, lo de ella es playa y arena Se existe cuando el sol la quema Quiere reggaetón, discoteca pa' la nena Se le mete la pena, cuando el negro suena Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, viven reggaetón Del dedo, sienta la presión Valdemar, 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 valdemar Respect, to all the Jamaica crew Señores han sido testigos de como la evolución Los ha hecho víctimas de la misma Platinum Studio, Julieta Patinum Studio Jajaja Y don 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 Tú sabes King of kings Saló el sol cuerpo bronceado y sus amigas Buscaban acción La canción Que causen niños en sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Sienta la presión Salió eso Salió eso Salió eso Salió eso Cuerpo bronceado y sus amigas Buscaban acción La canción Que causen niños en sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Sienta la presión Y la baila está sola Como grande mueve la cola La de mi tiki la abuela Con rola La ni sin miedo rompe la consola La pistola Chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y yo quiero ver loco cuando se acelera Cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber Cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Y yo quiero ver loco cuando se acelera 跳andolen Un saludo azul Cuerpo bronceado y sus amigas Buscaban acción La canción Que cause en ella Y sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Banda Riva, Banda Riva, Banda Riva. Sientan la presión. Banda Riva, Banda Riva, Banda Riva, Banda Riva. Y un chico que te cala. No me arraba fuego. Él a la la. Se soltó el pelo. Banda la la. Se rompió el traje. Compro la la. Lo de ella en playa y arena. Sentida cuando el sol la quema. Quiere reggaeton, disco, te escapan la nena. Y se le meten las penas cuando al negro suena. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón Del dedo, sienta la presión Respect, tu voz de Jamaica Crew Señores han sido testigos de cómo la evolución los ha hecho víctimas de la misma Platinum Studio, Juliet proton, pugaya, dunia, 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 dunia Y don, 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 oh는데요, tú sabes King of Kings Salo el sur Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que caen niños en sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón No falla, no falla, no falla Del dedu Sienta la presión Salió el sur Salió el sur Raw laissez mourir Con número uno papi No hay discusión Nosotros no fallamos King of Kings Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas Buscaban acción la canción Que causen ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Sienta la presión Y la baila está sola Como grande mueve la cola La de mi teca y la abuela con rola Ven y sin miedo rompe la consola La pistola Chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que causen ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Sienta la presión Me dice que Dejala No me arra fuego Delala Se soltó el pelo Mangala Se rompió el traje Delolala Lo de ella en playa hay arena Se excita cuando el sol la quema Quiere reggaetón Te escapa la nena Se le mete la pena Cuando el negro suena Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Sienta la presión Pondibunk 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 Respect To all the Jamaica crew Señores han sido testigos de cómo la evolución los ha hecho víctimas de la misma Platinum Studio Julian Pulido Julia Ion Ion Bon 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 Jej Saló el azul Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Al sencillo en sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón El dedo Sinta la reacción Saló el azul 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 Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Saló el azul Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo PANDA REVAL PANDA REVAL PANDA REVAL SIENTA LA PRESIÓ PANDA REVAL PANDA REVAL PANDA REVAL Sienta la presión PANDA REVAL PANDA REVAL Y la consola, la pistola, chambonea, ella lo vuelve loco como se menea, bailando es pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta, Julieta baila sexy con la mano en la cabeza, Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Salón azul, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción, la canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación. Reggaetón, piden reggaetón del dedo. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta, Julieta baila sexy con la mano en la cabeza, Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Salón azul, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción, la canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación. Reggaetón, piden reggaetón del dedo. Ponderriba, 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 ponderriba. Respect. Do all the Jamaican Crew. Señores han sido testigos de cómo la evolución lo ha hecho víctimas de la misma. Plan in the studio, Julia Y don, don, don Tú sabes, King of Kings Salve el sol Cuerpo bronceado y sus amigas Buscaban acción La canción Que a los niños y sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del de tú Plan the river Plan the river Sienta la reacción Salió el sol San Luis Salud es Roll the boat Salud es Roll the boat Salud es Roll the boat Los número uno papi No hay discusión Nosotros no fallamos King of Kings Salió el azul Cuerpo bronceado y sus amigas Buscaban acción La canción Que cause milla y sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Sienta la presión Y la baila está sola Como grande mueve la cola Nadie implica y la abuela con rola Nadie sin miedo rompe la consola La pistola Chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber Y yo quiero saber Cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber Cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy Con la mano en la cabeza Julieta baila sexy Con la mano en la cabeza Salud es Ed Пол Cuerpo bronceado Y sus amigas Buscaban acción La canción Que cause en ella Y sus cuerpos Esa sensación Reggaeton, piden reggaeton, del dedo Bandarriba, bandarriba, bandarriba Sientan la presión Bandarriba, bandarriba, bandarriba Me hizo viaje Dejala, no me arrafuego De la la, se soltó el pelo Mangala, se rompió el traje Controlala, lo de ella es playa y arena Se exita cuando el sol la quema Quiere reggaeton, discoteca pa' la nena Se le mete la pena cuando el negro suena Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaeton Piden reggaeton Del dedo Sientan la presión Respect To all the Jamaica crew Señores han sido testigos de cómo la evolución los ha hecho víctimas de la misma Personal Y yo Ivo 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 Tú sabes, King of Kings Salud el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que causen niños y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Piden reggaetón Sienta la presión Piden reggaetón Salió el sol Piden reggaetón Piden reggaetón Piden reggaetón Piden reggaetón Salud el sol Ponero Piden reggaetón Piden reggaetón Piden reggaetón Piden reggaetón Piden reggaetón Miro Ponero uno, papi Ce глаз ¡Nosotros no fallamos! Salió el sur Cuerpo bronceado y sus amigas Busca la reacción La canción Que cause en ella y sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Vida en reggaetón Del dedo Sienta la presión Y la baila está sola Como grande mueve la cola La dente que la vuela con rola Y sin miedo rompe la consola La pistola Chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber Cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber Cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy Con la mano en la cabeza Julieta baila sexy Con la mano en la cabeza Salió el sur Cómo es que baila la Julieta baila sexy Van de van, van de van, van de van, van de van Que déjala, no me arrafuego, se soltó el pelo, se rompió el traje, lo de ella es playa y arena Se exita cuando el sol la quema, quiere reggaeton, disco te escapa la nena Se le mete la pena, cuando el negro suena Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaeton, vive en reggaeton Del dedo, sienta la presión Respect, what did you make a crew? Señores han sido testigos de cómo la evolución los ha hecho víctimas de la misma ¡Planel en estudio! ¡Tulia! 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 ¡Ja, ja, ja! King of Kings Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cancillo en sus cuerpos esa sensación Reggaetón Y de reggaetón Sinta la presión Salió el sol Salió el sol Salió el sol Fallen Salió el sol Lo número uno papi No hay discusión Nosotros no fallamos Salió el sur Cuerpo bronceado Y sus amigas buscan la acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedón Sienta la presión Valdemar 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 Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción La canción Que cause en ella y sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedón Del dedón Cientan la presión Valdemar, 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 Valdemar. Me decala, no me arraba fuego, se soltó el pelo, se rompió el traje, lo de ella en playa y arena, se necesita cuando el sol la quema, quiere reggaeton, discoteca pa' la nena, se le mete la pena, cuando el negro suena. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción. La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación, reggaeton, piden reggaeton. Del dedo, sientan la presión. Respect, oh, did you make a crew? Señores han sido testigos de cómo la evolución lo ha hecho víctima de la misma. Platinum Studio. Julieta, 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 Julieta. Jajaja. Tú sabes, King of Kings. Saló el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción. La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación, reggaeton. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! No hay discusión, nosotros no fallamos Salió el sur Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Sienta la presión Y la vida está sola Como grande mueve la cola La dente que la vuela con rola Y sin miedo rompe la consola La pistola Chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Bandarriba 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 Sienta la presión Bandarriba 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 Feliz viaje Dejala No me arrafuego Pelala Se soltó el pelo Mangala Se rompió el traje Controlala Lo de ella es playa y arena Sexita cuando el sol la quema Quiere reggaetón Del disco te escapa la nena Se le mete la pena Cuando el negro suena Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur Salió el sur Cuerpo bronceado Y sus amigas Buscaban de acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Bandarriba 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 Respect To all the Jamaica Crew Señores han sido testigos de como la evolución los ha hecho víctimas de la misma Platinum Studio Xiao Tiger Julia Bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que causen niños en sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Sienta la presión Salió el suyo Salió el suyo Salió el suyo Ponderibond San Luis Ponderibond San Luis Ponderibond 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 Vive en reggaetón Del dedo Sienta la presión Y la vela está sola Como grande mueve la cola La dente que la vuela con rola Y sin miedo rompe la consola La pistola chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salve el azul Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Vive en reggaetón Del dedo Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salve el azul Salve el azul Salve el azul Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Reggaetón Vive en reggaetón Del dedo Sienta la presión Pondibu 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 Respect To all the Jamaica crew Señores han sido testigos de como la evolución los ha hecho víctimas de la misma Planetum Studio Julián William Jugón 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 Ah ¡Ja! Tú sabes King Of Kings Salve el Su Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cancilla en sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Sinta la presión Salve el suelo 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 Un número uno papi No hay discusión Nosotros No fallamos Salió el suelo Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cancilla en sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Sinta la presión Y la baila hasta sola Como grande mueve la cola La de mi teca y la abuela con rola La ni sin miedo rompe la consola La pistola Chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salve el suelo Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cancilla en sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Pantacero Pantacero Sienta la presión Y la solía que Te calas No amaras fuego Melala Se soltó el pelo Pangala Se rompió el traje Del rola Lo de ella es playa y arena Se excita cuando el sol la quema Quiere reggaeton discoteca pa' la nena Se le mete la pena Cuando el negro suena Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el azul, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón Del dedo, sientan la presión Respect, oh did you make a crew? Señores han sido testigos de cómo la evolución lo ha hecho víctimas de la misma Platinum Studio, Tulia Jajaja ¡Tú sabes! King of Kings Salud el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que casi en día en sus cuerpos es esa sensación Reggaetón Vive en reggaetón Desde tú Siente la reción Salió el sol 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 Los número uno papi No hay discusión Nosotros no fallamos King of Kings Salió el sol Salió el sol Su semilla y sus cuerpos es esa sensación Reggaetón Vive en reggaetón Del deduco Sienta la reción Y la baila está sola Como grande mueve la cola Nadie implica y la abuela con rola Y sin miedo rompe la consola La pistola Chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Reggaetón Vive en reggaetón Del deduco Sienta la presión Me hice un viaje Me cala No marra fuego El ala Se soltó el pelo Mangala Se rompió el traje Quedró la ala Lo de ella es playa y arena Se existe cuando el sol la quema Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Reggaetón Viven reggaetón Del deduco Sienta la presión Paz de bañita Paz de bañita Paz de bañita Respect Tu voz de Jamaica crew Señores han sido testigos de cómo la evolución los ha hecho víctimas de la misma Platinum Studio Julia Jajaja Y hoy 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 Tú sabes King of Kings Salud el Sol Cuerpo bronceado Y sus amigas Buscaban acción La canción Que canina en sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Sienta la presión Salud el Sol Salud el Sol Salud el Sol Roll the Boat Pan de ba Roll the Boat Pan de reba Roll the Boat Pan de reba Salud el Sol Pan de ba Pan de ba Pan de ba Con número uno papi No hay discusión Nosotros no fallamos King of Kings King of Kings Salió el Sol Cuerpo bronceado Y sus amigas Buscaban acción La canción Que cause en ella Y sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Pan de reba Pan de reba Pan de reba Sienta la presión Pan de ba Pan de ba Pan de ba Y la baila hasta sola Como grande mueve la cola La dente que la vuela Conrola Y sin miedo rompe la consola La pistola Chambonea Ella lo vuelve loco Como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco Cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber Cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber Cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy Con la mano en la cabeza Julieta baila sexy Con la mano en la cabeza Salió el Sol Cuerpo bronceado Y sus amigas Buscaban acción La canción Que causen ella Y sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Pan de reba Pan de reba Pan de reba Pan de reba Sientan la presión Pan de ba Pan de ba Pan de ba Pan de reba Pan de reba Se rompió el traje Piden rola la Lo de ella es playa y arena Se exita cuando el sol la quema Quiere reggaetón Tiempo te escapa la nena Se le mete la pena Cuando el negro suena Y yo quiero saber Cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber Cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy Con la mano en la cabeza Julieta baila sexy Con la mano en la cabeza Salió el Sol Cuerpo bronceado Y sus amigas Buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Pan de reba Pan de reba Pan de reba Sientan la presión Pan de ba Pan de ba Pan de ba Pan de ba Respect Oh, did you make a crew? Señores han sido testigos De cómo la evolución Los ha hecho víctimas De la misma Planetum Studio Juliet Jajajaja Y don 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 Tú sabes King King of Kings Saló el Sol Cuerpo bronceado Y sus amigas Buscaban acción La canción Que cause en ella En sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Más Del dedo Que PAN de reba Pan de reba Sientan la presión Pan de ba Pan de ba Saló el Sol Sánchez 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 Con numero uno papi, no hay discusión, nosotros no fallamos